Hola, yo soy Sara. Hola, yo soy Claudia. Nosotras queremos invitarlos a nuestro webinario sobre Hablo en Acción II que toma lugar el martes 14 de febrero a las 6 de la tarde Eastern Time. En este webinario vamos a presentarles Hablo en Acción II que es el segundo y último libro de texto de la serie Hablo en Acción y que se enfoca en preparar a los estudiantes para que puedan realizar tareas auténticas en español. Y también revisaremos los objetivos del libro y los contenidos así como los aspectos innovadores que hacen de este material una herramienta ideal para la clase comunicativa. Así que no se olviden venir para hablar con nosotras el 14 de febrero que vamos a enamorarnos de Hablo en Acción. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.